Sobreviviendo 100 días en un OneBlock en Minecraft Hardcore. La modalidad del juego en la que empiezas en un solo bloque. Y todo lo que está alrededor tuyo es puro vacío. El día de hoy les traigo un video sumamente épico. Les mostraré cómo en tan solo unos días, logré conseguir todo lo que están viendo. Este video me tomó más de 30 horas en poder hacerlo. Así que espero que lo disfruten mucho. Por cierto, un saludo a esta persona que me sigue en Instagram. Bueno, aquí estamos. Solo hay un bloque en este mundo y es completamente infinito. Y van a haber cofres y todo tipo de materiales. Bueno, a romper a ver qué tanto me encuentro. Vamos a plantar esto y hay que hacerle una pequeña casa al animal. Que la voy a construir con losas. Así ahorro mucho material y tengo un montón de espacio. Cubetita de agua. Y voy a hacer esto un poquito más hacia abajo. Así los bloques de grava no se desperdicien. Los árboles por mientras los pondré acá. La grava ya no se cae y la podemos agarrar. Listo para la aventura. No. Antorcha, troncos y otro retoño. Ya vimos cómo funciona todo esto. Así que ahora empieza lo bueno. Primera fase. Planicies. Eso significa que van a salir muchos animales. Y comida. Algo me dice que se van a generar muchos de estos. Así que tendré que construirles un lugar temporal. Me hago un par de vallas y las coloco acá alrededor. Bien, puerquitos. Métanse ahí o mueren. Ya quedó. Ya tengo otro tipo de madera. Hola, vaca. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me acabo de dar cuenta que la vaca está media virola. Tiene un ojo mirando hacia un lado y el otro hacia el otro. Métase ahí, vaca. Ya me dieron varios retoños de robles. Si no estoy mal, debería de plantarlos para que así tenga muchísima madera. Aunque esto ya me está dando un montón de madera. Ya tengo dos vacas y dos cerdos. Semillas de trigo. Ya tengo dos vacas, así que... ¿Una oveja amarilla? Otro animal más para la colección. Tengo una oveja azul y otra morada. ¿Pero por qué están de colores? ¿Acaso hay fiesta? Estás a una pata de caerte. Nada más te informo. ¡No! ¿Cómo está, pollito? ¿Todo bien? Estos bloques de tierra están horribles. Voy a hacer que esta tierra verde y bonita se expanda hasta llegar a donde están los animales. Así que esperemos un ratito. Ha pasado un ratito y ya se expandió uno. Ya llegó hasta acá, así que con eso me conformo de momento. ¡Va, cágase para allá! Este sitio ya se está llenando. Siempre que salen corazoncitos significa que avanzamos de fase. Me acaban de regalar un bloque de pasto. ¿Eso quiere decir que todo lo que estuve esperando no sirvió para nada? Lo tomo, pero me ofende. Retoño de abedul. Eso sí me sirve. Planicie es completado con éxito total. Vamos a por esa siguiente fase. Y es... Piedra. Eso quiere decir que llegamos a las minas. A hacernos nuestro primer pico. De paso, ampliemos este lugar. Tiraré agua. Así si se genera un enemigo, podemos huir tranquilamente. Vamos a por esa piedrita para mejorar nuestras herramientas. Este pico ya no lo queremos. Ahora queremos este. Ahora todo es mil veces más rápido. Pondré esto por acá. Guardaré absolutamente todo. Me haré un hacha de piedra. Y romperé todos estos árboles. Así me hago más madera. Más losas. Y mejoramos este sitio. Ya pudiera plantar también el de abedul. Ya tenemos zona de animales y zona de árboles. Ya tengo carbón. Y eso significa que me puedo hacer más antorchas. La isla iluminada es mil veces más épica. Al fin tenemos hierro. Ya me voy a hacer mi primer horno. Y me lo voy a poner a calentar de una vez. Así ya tendré tijeras. Y les raparé la lana a estas ovejas. Para poder hacerme mi primera cama. O primeras exactamente. Una amarilla y una morada. Dormimos. Y avanzamos al siguiente día. A seguir rompiendo. Una champivaca. Me voy a hacer unos cuencos. Y si tengo hambre. Tan fácil como comer de esta vaca. También de paso voy a poner a calentar estos troncos. Para tener carbón vegetal. Ojito. Una araña. Dos arañas. Había olvidado que ya se pueden generar enemigos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Me voy a hacer una zona donde pueda huir en caso de emergencia. A partir de ahora romperé desde esta distancia. ¿Cómo estás fiera? Tengo un montón de cobre. No sé qué voy a hacer con él. Pero lo voy a poner a calentar de momento. Las arañas son buenas porque es de día. Este conejo está medio atorado. Vamos a ver si lo puedo ayudar para hacer que entre aquí con los demás. Otros dos para la colección. Por cierto se me rompió mi pico. Así que me voy a hacer uno nuevo de una vez. Un creeper. Todo mundo tranquilos. Tenemos la situación controlada. Se hizo de noche así que las arañas ya atacan al parecer. ¡Wow, wow! El agua me salvó la vida. Me haré un escudo. Retoño de abeto. Uno nuevo para la colección. Y otro pico menos. Este no me había salido con notas musicales. Vamos a ver qué trae. Libro y pluma. Y lo más importante que veo es la redstone. El disco puede ser importante. Vamos a guardarlo. Ya no tengo espacio en este cofre. Así que todo lo nuevo lo iré a guardar en el de arriba. ¡Otra champivaca! Ya tengo dos de cada especie. Hemos llegado a la siguiente fase. Vamos a ver qué nos dan esta vez. ¡Ah! Brotador de amatista. Esto me sirve bastante de hecho. Fase de minas completado. Snow biome. Bioma de nieve, dice. Vamos a mejorar un poco la isla. Primero rompamos todos los troncos. Y ahora hagamos un pasillo sumamente largo. Hay que ampliar esto bastante. Justo hasta acá. Antorchamos. Y volvemos a plantar estos árboles. Pondré a calentar esta piedra. Mientras tanto iré poniendo tierra en este sitio. Colocaré una loza con agua. Me haré una asada. Y de momento aquí iré plantando todo lo que tenga. Trigo, calabaza, sandía y una papa. Estos animales necesitan un nuevo sitio para vivir. Así que de nuevo haré un pasillo sumamente largo hacia esa dirección. Con estos cuatro retoños de abeto ya me puedo hacer árboles sumamente gigantescos. Temporalmente los pondré ahí. Ya quedó este sitio. Antorchamos. Y justo acá al final es donde tendremos a los animales temporalmente también. Así que agarraré toda la tierra que tenga. Y la iré poniendo de este lado. No es el lugar más bonito pero algo a nada. Coloco las puertas con valla. Agarro el trigo. Y los vamos llevando de poco en poco. Fácil, ¿no creen? Bien, lo logramos. Solo me hizo falta agregarles un poco de luz. Este sitio ya no lo vamos a utilizar. Plantemos todo de nuevo. A ver qué es lo que sigue. Ya tenemos oro. Pero este pico no me sirve. Necesito uno de hierro ahora. Oro desbloqueado. Un lobito. Pero no tengo huesos. Lo dejaremos en este barco por mientras al crack. ¡Ojo! Nuestro primer esqueleto. A ver si podemos conseguir el hueso. ¡No! Es que se me estaba olvidando algo sumamente importante. Y es la espada. Con esto ya podré matar a los enemigos rápido. Otro lobito, pero sigo sin tener huesos. Vamos a encerrarlo en el barco también. Tienen que salir los diamantes ya dentro de poquito. ¡Ey, miren! Zorritos. Ya tengo uno guardado. Acá tengo al segundo. Tranquilos, yo los cuido. Retoño de roble oscuro. Creo que ese me puede servir de algo también. Es bueno tener todos los tipos de madera. Voy a ver si este zorrito lo puedo llevar a otro lugar. De momento los tendré hasta aquí. No se muevan. ¡Ojo! Este es uno grande. Ya sé dónde lo voy a tener. Acá donde tenía mis anteriores animales. ¡Ey! ¡Una cabrita! Logro desbloqueado. ¡Huesos! Tengo tres huesos. A ver si me quieren los lobitos. ¡Sí! ¡No! Me hizo falta el segundo. Bueno, ya tenemos uno, lo cual está bastante bien. Estaría genial tener una etiqueta y un yunque para ponerle nombre. Dos cabritas. Esto de acá es nieve en polvo. Significa que la puedo agarrar con la cubeta. No sé para qué me puede llegar a servir, pero vamos a guardarla. ¿Por qué no? ¡Ufa! Más huesos. A ver si este ya me quiere. ¡Sí! Ya tenemos dos lobos. ¿Un tercero de casualidad? Pues cómo ven que no. ¡Rip! Pico de hierro. Lo extrañaremos. ¡Oh! Miren uno nuevo. ¿De qué estábamos hablando? Ya no me acuerdo. A nadie le importa el pico anterior. ¡No! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Cálmate, lobo! ¡No! ¡Lobo oso! ¡Masacre! ¡Esto es una masacre! ¡Dios mío! ¡No! ¡No otra vez! ¡Lobo! Voy a tener que ampliar la zona de cofres porque ya tengo llenos los de abajo. A ver, ¿qué trae esto? Otro disco. Ya tengo dos. A Monster Party. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamen! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! Estos enemigos están chetadísimos. Creo que llegó la hora de utilizar todo este hierro en bruto. Me hago casco de hierro, pechera, pantalón y botas. Ahora sí me siento mil veces más protegido. Solo me hizo falta la pala. A continuar a ver qué tanto sale. ¡Denme diamantes! ¡No! ¡Otra vez la masacre! ¡Peleense entre ustedes! ¡Al fin conseguí huesos! De un esqueleto porque ya había conseguido en un cofre. A ver si el lobito ya me quiere. Ya tengo tres lobitos. ¡Al fin otro oso! Ya extrañaba a los esqueletos. Hace mucho no salía uno. Bueno, creo que hasta aquí llegó el pico de hierro. El lado bueno es que todavía me quedo un montón. Así que en todo momento me puedo hacer un reemplazo. Completamos toda la fase. Hueso y un retoño más de roble oscuro. Todo lo demás... ¡Nieh! Aunque... Este hielo... Si no estoy mal se puede derretir. Y así de esa manera ya pudiéramos conseguir... ¡Agua infinita! ¡Sí! Ese mismo cuadrado que hice ahí lo voy a hacer de este lado. Solo que esta vez utilizaré la piedra que calentamos. Para hacerme un montón de ladrillos de piedra. Y así tener escaleras. Las pondré en este sitio. Y así ya tendríamos zona de árboles. Ya tendría espacio para plantar cuatro. Próximamente ampliaremos un montón esto. Y cada zona será de árboles diferentes. Esta zona de árboles ya no la vamos a necesitar. Chequemos cuál es la siguiente fase. Tocan las cuevas profundas. Eso quiere decir que por aquí ya deberían de salir nuestros primeros diamantes. Lapislazuli. Este material no lo teníamos. Es nuevo. De momento no ha salido nada interesante. Solo lapislazuli. Hasta aquí llegaron, fieras. Primer esqueleto normal que nos sale. Y este no se cayó. Nuestros primeros diamantes al fin tenemos. ¡Atrás! Ya tenemos los otros dos retoños de roblo oscuro. Eso quiere decir que por fin los podemos plantar. ¿Qué te pasa, loco? ¿Quieres problemas? Segundo diamante. Tercer diamante. Nos podemos hacer nuestro primer pico. No lo voy a desperdiciar por si lo necesitamos para algo sumamente importante. Mientras tanto continuaré con el de hierro. Últimamente mandan saliendo muchos creepers. Buenas, vaquitas. Regresé por comida. ¿Por qué se generan demasiados creepers? ¡Atrás! Qué raro. Este no me había salido todavía. Generar pigling zombificado. ¡Un huevo! Semillas de betabel. Estas son nuevas. Y hasta otras para la colección. Bueno, sigamos. 360. Otro diamante. Pelemos contra estos creepers. ¿Pero por qué se generan tantos creepers? ¿Qué es esta exageración? Otro más para la colección. Nice. Ya tengo otros tres. Cuatro, quise decir yo. Cinco diamantes. En racha estamos. Otro más. ¿A monster? No, no otra vez. A pelear, se ha dicho. No sé cuánto quiten, pero hay que tener cuidado. Ya cayó el creeper. Vamos, eliminamos a todos. Si son 14 fases y todavía estamos en la 4, no me imagino cómo serán las siguientes. Abrimos. Catalejo. Cómo me gusta cuando salen diamantes. Es hermoso. Pero cuando salen enemigos no es chido. Pobres vacas, las voy a dejar secas. Zombie, ese es mi diamante. Aléjate. Oh, sí. Ocho diamantitos. Terminamos la fase de las minas profundas. Más diamantes. Más diamantes. Tengo tantas cosas que ya tuve que poner un cuarto cofre. ¿No sienten como si este lugar estuviera demasiado horrible? Como que muy plano. Llegó la hora de mejorarlo. Primero rompamos todos los árboles. Todo completamente limpio. Tocaría mover todos estos cofres porque aquí se ven demasiado horribles. Lo siguiente sería romper todo el centro. De paso habría que mover a los osos polares a otro sitio. Los voy a dejar ahí temporalmente. Rodearemos el cofre con estos materiales. Primero la matista, después la calcita y por último el basalto liso. Tocaría romper todo este puente. De momento hasta acá lo voy a dejar. Seguiría a agarrar los troncos de abeto, de roble y hacerme muchas losas. Rodeamos este sitio con la nueva madera. Justo así. Haremos un nuevo y mejorado puente. Tendrá madera de este color en medio y a los lados de este color. Cada tres le iré subiendo una losa. Que llegue hasta acá. Tocaría hacer la bajada. Lo tenemos. Y ya tenemos un nuevo y mejorado puente. Así como tenemos esa subida, hay que hacer una bajada ahora. Solo que la vamos a tener de ese lado. De la misma manera. Haré un camino hacia esa dirección. Avancemos unos 15 bloques más o menos. Hacemos más ancho el camino. Y ya verán para qué será esto. Así me gusta. Vamos a bajar un poquito por acá. Y nos alejamos dos bloques. Lo mismo de este lado. Pondré otra fila de losa de abeto. Y así es como nos va quedando la isla. Me gusta un poco más así. Como que hace rato se veía bien rara. Creo que con estos bloques aquí en medio se ve más chido. ¿Se acuerdan que antes teníamos nuestros cultivos aquí? Llegó la hora de cambiar eso. Si necesito cultivos, ahora los agarraré de este sitio. Rodearé todo con losas. Ponemos agua. Y asamos todo. Y a plantar se ha dicho. Solo me hizo falta agregar iluminación. Haré una última cosa a rollo decorativo. Y es plantar arbolitos para que este sitio se vea más bonito. El plan es que este camino pase por debajo de ese puente. Ya quedó el camino debajo del puente. Tocaría mover a esos animales. Comenzaremos con las champivacas. Las tendremos en esta esquina. Necesito hojas. Fácilmente las consigo así. Aunque siento que las vacas van a vivir un poco apretadas. Solucionado. Más grande el sitio. Solo me haría falta traerlas. Eso fue bastante fácil. Si necesito comida, ya sé a dónde venir. Tocaría la casa de las vacas y los puercos. Creo que pueden vivir bien acá. A estos no les voy a hacer nada especial. Y nada más habría que traer a los animales. Llevo las dos vacas. Nada más faltan los puercos. Primer puerquito. Listo. Ahí voy con el segundo. Listo. Lo logramos. Igual le voy a agregar troncos a estos animales. ¿Se acuerdan que aquí vamos a tener una zona de puros árboles? Sí la vamos a tener. Solo que la voy a modificar un poquito. Primero hay que quitar todos los bloques de tierra. Le vamos a quitar las esquinas. Hacemos un cuadrado gigante con losas. Y ponemos las escaleras donde vamos a tener los árboles. Igual necesito antorchas. Tengo que seguir iluminando estos lugares. Agarro la piedra. Me hago más ladrillos. Para así tener más escaleras. Y colocarlas en los sitios que me hacen falta. Así como hice esta construcción acá. La replicaré justo de este lado. Ya que del suelo solo harían falta las escaleras. Si no estoy mal. Y me hago uno de estos. Cada bloque de ladrillos es igual a uno de escalera. Y así me ahorraría material. Y terminamos de poner todas las escaleras. Ponemos tierra en cada hueco. Y cada lado será de un tipo de árbol diferente. De este lado tendremos los de roble. Todos estos serán de abedul. Y así como hicimos estos dos lados. Iremos subiendo pisos. Y habrán otras secciones con otros tipos de árboles. Eso ahorita lo irán viendo. Y ya hemos hecho bastantes construcciones. Así que creo que llegó a la hora de ver cuál es la siguiente fase. Y será... Lush Drip Caves. Creo que llegamos al bioma de las Lush Caves. Otro diamante para la colección. ¡Tres diamantes! ¡Un pececito! Lo tengo. No sé dónde ponerlo así que de momento lo vamos a dejar aquí en medio. Pero si no estoy mal se pueden desaparecer. Y no tengo etiquetas para ponerle nombre. Utilizaremos un viejo truco de Minecraft Java. Primero necesito un yunque. Nombremos esta cubeta con el pececito. Un nombre cualquiera. Oh yeah. El pececito ya no va a desaparecer. Sigamos. A ver qué tanto sale. ¡Un niño pollo! Eso significa que ya tenemos otra gallina. Por fin. Solo tengo una. Sígame buena gallina. Vamos gallinas infinitas. Este es nuevo. Una mascota. Qué bueno que existe este hermoso truco. Puedo tener mascota sin necesidad de tener una etiqueta. ¿Por qué tengo el pez tropical en mi mano? ¿A dónde se fue mi pececito? ¡No! ¡Cappuccino! Mientras tanto pondré a los ajolotes en este sitio. Bienvenido a la familia capo. ¿Cuántos más de estos van a salir? ¡Dios mío! Vengo por mi refil del día. Casi no me ha salido nada interesante en esta nueva fase. Bueno, retiro lo dicho. Abrimos. Generar esqueleto de Wither. ¡Dios mío! Otra vez están viniendo estos enemigos. Pero la verdad es que se ve todo fácil. ¡Otro pescado al fin! Aunque a este no sé dónde ponerlo. Aquí de momento puede vivir. Dos ajolotes nuevos. Uno café y uno amarillo. El café se despaumeó solito. Bienvenido a la familia de ajolotes. Creo que tenemos un nuevo disco. El Roto. Ahí va subiendo la colección de discos de poco en poco. A este le pondré el nombre de un suscriptor. Así que si te gustaría que te pongan el nombre de un animalito. No olvides suscribirte en el canal de YouTube. Bienvenido capo. Dos manzanas de oro. Un diamante. Esta casi no me gustó porque no me trajo nada bueno. Pero no pasa nada. Avancemos a la siguiente. Estamos en la fase número 6. Y llegó la hora de estar en el océano. ¡Oh sí! ¡No! Los corales se van a morir porque no tengo el encantamiento de toque de seda. Se van a morir. Creo que llegó la hora de hacer algo sumamente tryhard. Vamos a conseguir encantamientos. ¿Pero cómo rayos lo vamos a hacer si en el mundo no hay obsidiana para la mesa de encantamientos si no hay aldeanos? ¡Fácil! Primero rompamos estos troncos para plantarlos que nos hacen falta. Ya que tenemos las cosas plantadas. ¿Se acuerdan que habíamos construido esta subida? Y llegó la hora de hacer una granja justo aquí. La cual será muy fácil de construir. Primero necesito madera de robo oscuro. Haré este sitio un poquito más grande. Y haré una pequeña zona cuadrada acá. Justo en esta parte de aquí es donde van a estar cayendo los enemigos de la granja. Será una de mobs para que lo tengan en cuenta. Tocaría subir 17 bloques. Vamos a hacer un aro que tenga esto de espacio. Y ahora contemos 7 bloques hacia cada lado. Justo de esta manera. Segundo lado completado. Tercer lado. Y cuarto lado. Rodeamos toda la granja con 2 de alto. Y ya que tenemos esto, rellenaríamos todo el cuadrado. Este sería el lado 1. Y me quedé sin madera. Necesito más madera oscura y ya no tengo. Así que vamos a tener que expandir esta zona de árboles. Pasé todos los cofres de ese lado hacia este lado. Y ya que tenemos el área despejada, tocaría romper el puente. La misma construcción que tengo aquí abajo la voy a replicar en la parte de aquí arriba. Ya tendríamos las losas. Y en las escaleras esta vez vamos a dejar 4 espacios en la parte de en medio. Ponemos la tierra. Y plantamos el robo oscuro. Aceleramos el proceso. Y ya tendríamos un montón de troncos de nuevo. Así como hice esta zona, construiré otra a la derecha. Solo que aquí tendremos los árboles gigantes. ¿Qué hace ese capo allá arriba? ¿Por qué este capo tiene 3 llamas? ¿Desde cuándo es posible que se generen con 3? ¿Qué me tradea, señor? Chale, me da pura porquería y ni siquiera tengo esmeraldas. Cuerdas gratis. Si lo empujo, ¿morirá? Ven conmigo, señor. Tenemos mascota nueva. Lado número 2 completado. 3 y cuarto. Rodeamos con 3 de alto toda la construcción. Y tocaría hacerse un montón de trampillas. Las cuales tengo que poner en este sitio. Por ambos lados. Y ya que quedó todo con trampillas. Seguiría a colocar agua en todos los bordes. Este sería el primer lado. Segundo. Tercero. Y cuarto. Solo faltaría te echar toda la estructura y la granja ya estaría terminada. Como todo va a estar oscuro aquí, los enemigos se van a generar. Ellos pensarán que esto es suelo, caminarán y caerán en el agua. Las corrientes los empujarán hasta caer a la parte de acá. Y nosotros esperaremos a que se generen dos aldeanos zombies. Y así, amigos míos, es como conseguiremos aldeanos. Le subimos otra fila. Y ahora sí techamos. Checamos que todo esté bien. Y solo faltaría alumbrar el techo para que no se generen enemigos aquí arriba. Como todo está completamente vacío. Y ese es el único lugar oscuro donde se pueden generar enemigos. A cada rato se van a estar generando. Solo me hizo falta quitar esta columna. ¡Dios mío! Todos los enemigos que caigan los voy a ir eliminando. A quedarnos AFK. ¡Tenemos una bruja! ¡Hay que liberarla! ¡Entra bruja! ¡Entra el barco! ¡Sí! ¡Corramos por nuestras vidas! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso estuvo sumamente complicado. Creo que podemos tener a la bruja mientras tanto acá. Estamos a medio corazón. Que no cunda el pánico. Nos quedamos aquí y nos curamos. ¡Sí! ¡Cayó el primer aldeano zombie! Ven conmigo capo, sígueme. Sube ahí. ¡Otro! ¿Pero qué está pasando? ¡Manzana dorada! ¿Están los dos encerrados? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tendría que ponerles techo para que no se vayan a quemar. Ya que tenemos a la bruja y a los dos aldeanos zombies, tocaría hacer que me lance la poción de debilidad. Tengo cubetas de leche y comida. ¡Vámonos! ¡Lo conseguimos! ¡Curamos a los dos aldeanos! Ya podemos eliminar a la bruja. ¡Regresó verde el aldeano! ¡Es verde! Me pregunto si voy a poder reproducirlos. Primero hay que expandir esta zona. Hagamos como una especie de escalera extraña. Sé que está rara la escalera, pero en mi cabeza tiene sentido. Tocaría hacer como una especie de círculo y rodear todo esto. Tendríamos el círculo hecho. Vamos a bordearlo todo. Y partimos más madera que ya no tengo. Y seguimos bordeando. Ya que tenemos el borde, tocaría rellenar todo el centro. En la parte de aquí tendremos algo que todavía no les voy a decir qué va a hacer. Tocaría hacer la zona donde voy a tener a los aldeanos. Para eso tendré que hacer una bajada. Justo así. Bordeamos. Ya que tenemos la bajada, voy a hacer un camino todo derecho. Este será nuestro trading hall o el sitio donde vamos a tener a los aldeanos. Ponemos el suelo. Ahora las paredes. Y marcamos dónde va a estar cada aldeano. Aquí tengo para tener cuatro. Haré la misma construcción de este lado. Como de momento solo tengo dos aldeanos, construiré una zona con muchas camas. Pintaré a las ovejas y conseguiré lana. Y coloco las camas en este sitio. Solo tendré que llevar a estos aldeanos de uno en uno. Tomó su tiempo, pero los tenemos. Agarro mucho hueso. Me hago un montón de hueso molido. Y a farmear un montón de trigo. Me hago mucho pan. Y se lo lanzo a los aldeanitos. En teoría, los aldeanos deberían tener bebés dentro de poco. De hecho, ya tuvieron al primer bebé. Empieza la reproducción de aldeanitos calvos. Bueno, me voy a quedar un ratito AFK hasta que estos aldeanos tengan un montón de bebés. Han pasado un par de días y los aldeanos han crecido. Tenemos ocho aldeanos en total. Me hago mesas de arquería. Se las doy a los aldeanos. Y partimos un montón de madera. Y así me puedo hacer un montón de palitos. Se los doy a estos aldeanos. Y ya tenemos esmeraldas ilimitadas. Oh yeah. Y ahora se preguntarán qué voy a hacer con todas estas esmeraldas. Les presento a Pancho. Le pondremos una afiladora. Y tradearemos un montón de veces con él. Hacemos que suba de nivel hasta que llegue al máximo. Lograremos tener herramientas encantadas. Este aldeano todavía no me da el encantamiento de toque de seda. Pero tengo un hacha con eficiencia 2. Si le tradeo dos de estas, ahora tendría eficiencia 3. Eso quiere decir que conseguir esmeraldas será mil veces más rápido. Parece ser que el aldeano que me da picos no es este. Es el de la mesa de herrería. Soy un completo bobo. A subir de nivel a este crack. Voy a necesitar muchísimo pero muchísimo hierro para poder tener demasiadas esmeraldas. Ya que lo de partir madera casi no me rinde. Tardo demasiado y solo consigo muy pocas esmeraldas. Así que llegó la hora de utilizar a estos calvitos. Me voy a hacer una granja de hierro. Si miran mis videos desde hace mucho tiempo sabrán qué granja de hierro voy a hacer. Es muy fácil de construir y es un clásico. Primero necesito hacer un camino. Lo tenemos. Iluminamos como siempre. Y supongamos que aquí es donde van a estar muriendo todos los golems. Rodeamos este sitio. Y subimos dos bloques. Para que lo tengan en cuenta estamos haciendo la granja de hierro. Tocaría hacer un círculo. Ya que tenemos el círculo. Bordeamos todo para que no se vaya a salir el agua que vamos a poner en la parte de aquí en medio. Tocaría poner todo el agua alrededor. Y ya que tengo todas las corrientes puestas. Hay que iluminar. Agarramos bloques de construcción. Me pongo en la parte de en medio. Y subo 20 bloques. Cuento 4 hacia cada lado. Y uno hacia acá. Rodeamos con 3 de alto. Y pongo antorchas adentro. Rapamos ovejas. Me hago camas. Y las coloco justo acá. Ponemos un bloque aquí arriba. Y con losas cuento 7 hacia cada lado. Conectamos las puntas. Y ponemos agua en la parte de en medio. En la parte de allá abajo donde están las camas tendremos 3 aldeanos. Y en la parte de en medio un zombie. Los aldeanos se van a estar asustando a cada rato. Y generarán golems que aparecerán en la parte de aquí arriba. Las corrientes de agua los empujarán. Ellos caerán. Y estas otras corrientes de agua los empujarán hasta acá. Colocaremos fogatas con tolvas. Los golems morirán. Y todos almacenarán unos cofres aquí adelante. Haré unas escaleras hasta la parte de arriba. Me llevaré una mesa de arquería. Y poco a poco iré llevando a uno de estos aldeanos. Él va a querer agarrar su mesa. Así que utilizaré eso a mi favor para hacer que me siga. Tendré que irlo subiendo de poco en poco. No, ya se van los aldeanos porque está anocheciendo. Segundo intento. Vamos aldeanito, ya está sanada. Primer aldeano traído con éxito total. Vamos a por el segundo. Otro maf para la colección. Lo logramos. Tres aldeanos en la granja de hierro. Faltaría traer un zombie y tenerlo en la parte de aquí en medio. Pero no puede ser cualquier zombie. Tiene que ser uno que pueda agarrar objetos. Como este, por ejemplo. Así si me alejo miles de bloques no se desaparecerá. Ahí viene. ¡Vamos! Lo encerramos. Tenemos al zombie. Solo tengo que buscar la manera de encerrarle un bloque más atrás. Bien, lo tenemos. Tocaría quitar toda esta escalera que hicimos. Quitamos la columna. Y si rompemos estos tres bloques, en teoría se debería de generar el primer golem. ¡Ya cayó el primer golem y ni siquiera lo vimos! ¡Ahí va otro! Ellos se quedarán en la parte de aquí abajo y yo los mataré de poco en poco. Voy a recolectar como un stack de hierro de primero. Así ya me puedo hacer nueve tolvas y las podré utilizar para almacenar mil veces más rápido el hierro. Solo tendría que conectarlas hacia estos cofres. Y esta sería la última tolva. Me hago nueve fogatas. Así ya tendría una granja automática. Ellos mueren por las fogatas y todos almacenarían los cofres. En un ratito ya conseguí 43 de hierro que me sirve para reponer mi armadura y para lo más importante. Dárselo a estos aldeanos para así tener todavía más esmeraldas. Actualmente solo tenemos un módulo y quiero que la producción de hierro sea aún más rápida. Así que le vamos a hacer un segundo módulo. Ya tengo la parte de los aldeanos. Faltaría la del agua. Eso fue bastante rápido. Ahora lo complicado. Subir a los aldeanos. No creo que se vaya a caer. Ya casi llegamos a la mitad. Bien aldeanito, tú puedes. Sígueme. Primer aldeano. Nada más no le han faltado otros dos. Ahí viene el segundo. Y tercer aldeano. Solo faltaría traer al zombie. Que es muy fácil porque justo ahí tenemos uno. Seguime crack. Le voy a tapar a los aldeanos. Ya casi... Y nice, lo tenemos. Solo se me olvidó algo muy importante. Y es agregarle la cama a los aldeanos. Trán. Segunda y tercera. Abro las ventanas. Tapamos. Y en teoría el segundo módulo ya estaría terminado. ¡Ay, cae un golen desde lo más alto! Lo tenemos. Dos módulos de granja de hierro. Ahora la producción será mil veces más rápida. El hierro y las esmeraldas ya no serán ningún problema. Pico de eficiencia 2. Necesito un alto horno. Y pondré a trabajar a otro de estos calvitos. Hay que subirlo de nivel. Creo que ya saben qué es lo que se viene. Como necesito un montón de hierro para poder subir de nivel a este aldeano. Me voy a quedar unos cuantos días AFK en esta granja. Regreso en unos días. Día 65 del juego. Y este fue todo el hierro que pudimos recolectar. A seguir subiendo a este crack. Después de un buen rato, por fin lo tenemos. Armadura de diamante. Ya tengo el pantalón y las botas. Oh yeah. Armadura de diamante completada. Estamos full diamante en el one block. Lamentablemente no pude conseguir el encantamiento de toque de seda. Así que si quiero conseguir ese encantamiento ahora voy a necesitar papel. Pero para eso necesito caña de azúcar y no tengo. Así que a partir bloques y a esperar a que me salga un poco. Creo que es la primera vez que me sale arena. Ya tenemos tortugas. Bueno, ya tenemos dos tortugas. ¡No, delfín! Rip delfín, te recordaremos por siempre. Necesito hacer algo para ellos. Vamos a hacer un círculo aquí adentro. Y relleno todo el centro. Ya quedó. Y rodeamos con vidrio. Como casi no tengo, de momento voy a rodear con madera. Llenamos todo con agua. Y esto será una pecera gigante. Solo que todavía no está terminada. Mientras tanto llevemos a los animales. ¡Tú puedes! Solo que tengo que rodear para que no se vaya a salir. Ya quedaron las dos. A seguir picando. Diamantes, carbón y un salmón. Bienvenido a la familia, capo. Voy a tener que poner un poco más de agua para que los delfines puedan vivir. Miren. Hola. Bienvenido a la familia. ¡A pelear! Se ha dicho. ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Oh! Ahora sí logramos matar al guardián. Ya tengo un montón de pescados. ¡Dios mío! Un pez globo. Bueno, ya tengo uno de estos por cualquier cosa. Este me lo voy a comer. Generar loro. Otro para la colección. Ya tengo tres. ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Dios mío! ¡Pega duro! ¡Pega duro! ¿Qué vamos a hacer con este bicho? ¡A pelear! ¡Ah! ¿Se caerá? Pues como ven que sí. Quiero caña de azúcar. Juego. Dame ese maldito ítem. ¡Delfín! ¡Entra al agua! ¡Entra al agua! ¿Cómo está, señora? Llama. Necesito su correa rápido. ¡Delfín, ven conmigo! ¡No te vayas a caer! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Tenemos un delfín! ¡Dios mío! ¿Cómo costó? Pero lo tenemos. Ten, llamate. Regreso tu correa. Ya con solo uno me conformo. Se vienen los enemigos de este nivel. Ok, son bastantes. Son bastantes. Vamos a retroceder rápido. Podemos esperar a que se caigan. O también podemos luchar. Olvídenlo. Se cayeron todos. Nada más quedan los del tridente. Hasta aquí llegaron. Ni uno me dio el tridente. ¡Qué mala suerte! Tengo fatiga minera. Pero ya vengo preparado a seguir minando. Ojito, calamar brillante. Dos calamares brillantes. Vamos a dejarlos acá abajo de momento. Aunque siempre se mueren. Estos siempre se mueren solitos. Miren, una araña invisible. ¡Qué loco! Ya se están empezando a morir. No lo puedo creer. Es más, ya se murieron. Miren, un ajolote blanco. Creo que este no lo tenía. Sí, efectivamente este es nuevo. Necesito la correa de nuevo. ¡Listo! Ya tengo como 7000 animales. Y muchos diamantes. Hemos pasado el océano. Llegamos al final. Abrimos. Y lo único bueno es un tridente. Avancemos a la siguiente fase. Seguiría la de... El desierto rojo. Por favor, dime que aquí voy a encontrar caña de azúcar. ¿Hola? Dios mío, ¿a dónde van? Eh... Sigamos. Con que ya se generan pillagers. Y zorritos. Que sea libre. Primera vez que salen estos zombies. Pero nada que no podamos controlar. Se generó un aldeano. ¿Ven? ¿Cómo que ven? Cuidado todo mundo que andan empujando gente. Así que tengan cuidado. No, ven. Lo empujaron. Dos burritos. Vengan conmigo. No sé dónde tenerlos. Así que de momento se quedan aquí. Pico, te extrañaremos por mucho. Ey, miren otros picos de diamante. ¿A quién íbamos a extrañar? Ya ni me acuerdo. Oh, yeah. Pico de eficiencia 3. No me quejo. Ahora voy a hacer todo mil veces más rápido. Abrimos. Retoños de jungla. Nuevo tipo de árbol. Eso significa que tengo que expander este sitio. Por eso lo hacemos en un ratito. Atrás, todo mundo. Tengo burritos. Burrito. Cuidado, burrito. Ya está, burrito. ¿Todo bien? ¿Cómo está, señor? ¿Qué me tradea? Retoño de acacia. Con esto, amigos míos. Tenemos otro tipo de madera. Y de árboles también. Otro aldeano. Bob. Cuidado, Bob, que empujan. Bob. Tú no viste nada, ¿eh? Fue una tontería tradear con el comerciante. Porque aquí ya me están dando los nuevos retoños. Ojo, uno de estos que tienen hacha. Creo que pegan duro, ¿verdad? Ojo, sí pegan muy duro. Y ya está. Quítese, niño. Usted está chiquito. Justin. No, Justin. Quema. Vamos a jugar. Te rompo el sol y te caes. ¿Qué te parece? Fue bonito mientras duró. A ver, ¿qué tenemos? Disco de pickstep. Bueno, ya tenemos cinco de estos. No me había dado cuenta que tenía libros. Todo este tiempo pude conseguir toque de seda. Soy un bobo. Me voy a hacer una librería. Para así tener un atril. Y con la ayuda de estos calvitos voy a poder conseguir un montón de encantamientos buenos. Primero consigamos uno que nos dé estanterías. Como este, por ejemplo. Así ya me puedo hacer más atriles. Y así conseguir más encantamientos. Mientras consigo algo bueno voy a traer muchas esmeraldas. Ya tenemos reparación. Eso significa que mis herramientas nunca se van a romper. Igual ya conseguimos irrompibilidad 3. Ahora mis herramientas durarán por muchísimo más tiempo. Igual ya conseguimos el encantamiento de toque de seda, aunque un poco tarde. Se lo pondré a la hacha, capaz me sirve de algo. Saqueo 3 me da este otro. Este encantamiento me va a servir mucho para el futuro. Ya verán para qué. Protección 4. Necesito unos cuantos. Oficialmente tenemos una armadura full diamante protección 4. Eso quiere decir que ahora aguantamos los buenos golpes. Me hace falta un último encantamiento. Y es eficiencia 5. Ya tendríamos los mejores encantamientos de todo el juego. Mis herramientas están súper poderosísimas. Eso sí, todavía tengo que encantar un buen de cosas. Conforme vayan avanzando los días, iré tradeando con estos aldeanos siempre para así tener un montón de esmeraldas. Y poco a poco ir encantando mis cosas. El único dilema es que ya casi no tenemos experiencia. Así que solucionaremos eso rápido. Primero tengo que tapar este hueco rápido. Eliminamos a todos los enemigos. Y tocaría hacer como una especie de aro alrededor de este hueco hasta abajo para que los enemigos no se vayan a salir. Ya que tenemos los aros, colocamos cofres y tolvas. Voy a hacer esto un poquito más grueso. Solo faltaría volver a abrir el hueco. Con cuidado. Y ahora si necesitamos experiencia, solo matamos a los enemigos por acá. Como la espada tiene reparación, va a absorber toda la experiencia de primero. Si necesitamos experiencia, ya sabemos a dónde venir. Todo lo que suelten los enemigos se almacenará en estos cofres. Tocaría ampliar este sitio ya que conseguimos nuevos tipos de árboles. Ya que tenemos todo el suelo listo, ponemos las escaleras, la tierra, las antorchas. Y de un lado vamos a tener los retoños de acacia. Y de este otro todavía no sé. Pero lo que sí sé es que agregaremos otro piso igualito a este, pero justo aquí enfrente. Que tenga cuatro de ancho como estos troncos. El lado malo es que ya no tengo más escaleras. Así que de momento voy a colocar losas solo para saber cuál es la circunferencia. Ponemos la tierra. Y aquí es donde vamos a tener los retoños de jungla. Hay que farmear unas cuantas semillas. Así ya puedo hacer árboles gigantescos. Y con eso farmear un montón de madera. Y así poder plantar muchísimos más árboles. Oh sí, más maderas para la colección. Me voy a hacer una nueva pala. Y le pondremos buenos encantamientos. Ahora tenemos una espada mil veces más poderosa. Bueno, a seguir rompiendo el bloque infinito a ver qué tanto nos toca. Otro de estos. Al fin tenemos caña de azúcar. No lo puedo creer. Por cierto. Vamos a ponerle toque de seda a nuestro pico. Y también le vamos a poner eficiencia 5. Ahora partiré el bloque mil veces más rápido. ¡Volviste! Esta vez te vamos a dejar vivo. Hemos avanzado de nivel de nuevo. Ufa, muchas esmeraldas. ¡Avancemos! ¿Qué? ¿Por qué se tiró ese zorro? Y el siguiente nivel es... Jungle Dungeon. La jungla. Creo que este lo podemos pasar rápido. Solo que necesitaré un lugar para guardar a los pandas que se vayan a generar. Nada especial. Solo un lugar chiquito. Pero hay que hacer que tenga pasto porque así no se ve horrible. ¡Loritos! Al fin utilizaré todas las semillas que tengo. ¡Tuki-tukis! Vivirán en este sitio. Dios mío. Más loritos. Dos más para la colección. ¡Ojo! Salieron vexes. ¡Atrás todo mundo! ¡Qué loco! Un ocelote. ¡Sí! Tenemos un ocelote capturado. ¿Otro ocelote? A ver si quiere ir. Ahí va el segundo. Bien. Ya tenemos dos. ¡Hola! Un Ale. Ale, mira. Toma piedra. ¿A dónde estás yendo? ¡A Ale! ¿Saben qué? Creo que nunca más lo volveremos a ver. ¡Ojo! Ya salieron los pandas. Guerrero dragón hacia esa dirección. La zona de la jungla va creciendo. Está molesto. ¿Por qué está molesto, fiera? ¿Está molesto o qué? ¿Por qué está molesto? Creo que un caballo todavía no me había salido, ¿verdad? Este es nuevo. Vamos a dejarlo por aquí que sea libre. Bueno, ya tengo un montón por cualquier cosa. ¡No! ¡Se cayó! ¡Otro Ale! Y este sí lo tengo que agarrar. ¡No se vaya, señor! ¡Ven aquí conmigo! En teoría no se debería de ir. Abrimos. Generar Strider. Otro huevo más para la colección. Vienen los malos. Podemos contra ellos. Es fácil. Tenemos una armadura de protección 4. No nos puede pasar nada. Ya solo queda este último. ¡Dios mío! ¡Lo siento, amigo! ¡Perdóname la vida! Podemos continuar. ¿En qué momento aparecieron tantos loros? Esto parece una fiesta. Oye, ¿tú dónde crees que estás yendo? ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué sigues vivo? Están en todos lados. Miren, aquí hay uno tomando un baño con los ajolotes. Más alis. ¡Más pandas! Listo, ya tengo dos pandas, así que no se pueden extinguir. ¿Cómo se salió el caballo? No importa, vamos a dejarlo libre. Señoras y señores, pasamos el nivel de la jungla. Eso fue bastante rápido, no les voy a mentir. Lo único chido que nos salió fueron pandas, ocelotes, loros y bambú. A ver, ¿cuál es el siguiente nivel? Y el siguiente nivel será el de los pantanos. Eso quiere decir que vamos a tener ranas ahora. Bueno, vamos a construirles un espacio justo por aquí. Aunque las ranas saltan y se pueden escapar. ¡Acá está nuestra primera rana! ¿Qué hacemos con ella? Hay que terminar ese hábitat. Hay que rodear esto y colocar una de estas. Creo que las ranas vivirán un poco apretadas aquí adentro. Pero ni modo, esa es la vida que les tocó. Y ama, necesito la correa de nuevo. Ven conmigo. Ranita, vivirás aquí. ¡Otra rana! Ya está, tienes compañía. Usted, regresa aquí. Una rana café. Ahora tenemos dos colores. ¡Ojo! La rana gris, la que me hacía falta. O rana blanca. Nice, otra para la colección. Creo que las bolas de slime me pueden servir para muchas cosas. Así que las voy a eliminar a todos. Generar zorro. Creo que todos los zorros que tenía se murieron. Así que puede ser que esto sea apreciado. Disco morado. Este sí no lo tenía, así que es nuevo. Me sirve. Ahí vienen los enemigos, así que a ver cómo nos van. Solo son slimes y aldeanos que tienen fuego. Facilito. Casi nada importante. Bien, veamos cuál es la siguiente fase. Y sigue nada más y nada menos que... ¡El Nether! ¿Se imaginan que se genera un blaze y nos queme todo? ¿Por qué tengo todo hecho de madera? Esperemos que no. Bueno, a ver qué tanto salen. Ahorita que lo pienso. Necesito un arco y flechas para matar a los ghasts que se vayan a generar. ¿Cómo están, locos? Escombros ancestrales. No me lo creo. Para la armadura de nederite. Y obsidiana. Si consigo 10 de estos, ya me pudiera ir al Nether. Otro escombro ancestral. Este sería el segundo. ¡Un blaze! ¡Ah, hay que matarlo rápido! Hay que tener mucho cuidado con esos bichos. Nuevo tipo de árbol desbloqueado. Piedra luminosa. Necesitaré una nueva zona de cofres donde pueda estar guardando todo lo del Nether. ¿Cómo están, pumbas? ¿Todo bien? Dios mío, ¿qué le pasó a pumbas? Se volvió violento. Abrimos. Generar a ley. Pero si ya tengo un montón, ¿para qué quiero más? ¡No! ¡Otro blaze! ¡Uy! Estuvo muy cerca. Más de estos puercos. Más comida para mí. No me quejo. Abrimos. Otro fragmento de nederite. Un strider. ¿Dónde te ponemos si no tengo lava? Voy a tener que hacer algo improvisado. Algo a nada, ¿no creen? ¿Qué? Ya se metió aquí con todos los demás. Después de que le hice una casita. Pues quédate con todos, no me importa. Dios, esqueletos Wither. Último escombro ancestral. Y con esto ya tendría lo suficiente como para hacerme una pieza de nederite. ¡Ojo! Me están dando más. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se vaya a quemar este sitio! ¡No! ¿Ya nos está quemando? Parece ser que no. ¡Ojo! ¡El primer ghast! ¡Hay que eliminarlo rápido! ¡Bien! ¡Pobrecito! Pero si no me va a incendiar todo este sitio. ¡No, enemigos! No me lo creo. Van a venir blazes, ¿verdad? Necesitamos hacer todo esto con calma. ¡Hay blazes! ¡Magma cubes! ¡Ghast! ¡Hay de todo! ¡Primero el ghast! ¡Listo! ¡Nos encargamos de él! ¡Faltaría el blaze! ¡Desde aquí abajo lo puedo matar! ¡No! ¡Ya está! ¡Cayó! ¿No se quema nada? Creo que no. Todo está bien. Siguen los magma cubes. Estos son facilitos. Aquí los voy masacrando de uno en uno. ¡Los puercos son buenos! No se ve que sean malos. De hecho ya están viniendo aquí a donde entran todos. ¿Por qué todo el mundo se mete aquí? No entiendo. ¡No! ¡Está lloviendo! ¡Se va a morir el strider! ¡Strider! ¡Strider! ¡No! Tengo otro escombro. Abrimos. Y un nuevo tipo de madera. ¡Regresó nuestro strider! ¿Por qué a los puercos se les está rompiendo la armadura? ¡Qué raro! Nunca había visto algo así. Y otro escombro ancestral. ¡Dos escombros ancestrales! Ya tengo ocho o dos piezas de armadura. Otro tipo de hongo. Nuevo árbol desbloqueado. Más obsidiana para el portal. Y como siempre más enemigos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cálmense, cálmense! Ok, primero eliminarlos. ¡Ya está, ya está! ¡Apagar todo el fuego! No pasó nada. Y este sería el último de obsidiana para poder hacer un portal. Voy a hacer un sitio donde lo pueda tener. Rayos, no tiene esquinas. Pensarán que soy un tacaño. ¡Y tarán! ¡Ya podemos ir al Nether! A ver dónde nos deja. Pues en el bioma del basalto. No tengo nada que hacer ahí. Así que de momento lo dejaré. Abrimos. Y tenemos una cabeza Wither. No me quejo. Creo que se viene una batalla épica dentro de poquito. Avanzamos de nivel. ¡Las últimas dos cabezas Wither! ¡Y una manzana encantada! ¿Qué cofre es este? Nunca me habían dado nada tan bueno. Un lingote de nederite y otros dos fragmentos. Y una cubeta de lava. Me dieron una manzana encantada. Tal vez eso significa que le vaya a necesitar para el siguiente nivel. Ya pudiéramos matar un Wither. Y también creo que me pudiera hacer toda la armadura de nederite. Vamos a calentar todos estos escombros. ¡Sigue! ¡Ay, Dil! ¿Qué es eso? Nunca había visto este bioma. Ah, miren, todo es cuarzo. ¿Qué? ¿Cuál es este bioma? Está muy extraño. Creo que este nuevo nivel es de pura variedad. ¡Oh! Sí, miren. Tenemos abejas. Ya tenemos correas. Eso significa que puedo agarrar a todos los animales. Cualquier animal que salga lo iré poniendo en diferentes partes de la base. Y antes de continuar, primero pongámonos full nederite. Calentamos el oro. Y en lo que eso se hace, ampliaremos este sitio un piso más. Y esos animalitos los pasaremos a la parte de arriba. Ponemos las escaleras. Y en este nuevo sitio vamos a tener los hongos azules y los hongos rojos del neder. Si no estoy mal, si a esto le pongo polvo de hueso debería de poder farmear los hongos. Así ya puedo plantar los que me hacen falta. Y este sitio se vería mil veces más épico. Ya tendríamos los del neder. Este sitio poco a poco lo vamos dejando más grande. Agarramos el oro. Turrugu, turrugu. Cuatro lingotes de nederite. Casco de nederite. Pechera, pantalón y botas. Full nederite en la armadura. Aunque no sienten que le hace falta algo, creo que ya saben qué es lo que le hace falta. Primero necesito cuatro libros de reparación. Con esto ahora nuestra armadura nunca se nos va a romper. Ahora tenemos una armadura full nederite, protección cuatro y reparación. Aunque podemos mejorarla todavía más. Solo necesito cuatro libros de rompibilidad tres. Oh yeah. Tenemos protección cuatro, reparación y rompibilidad tres en toda la armadura. Cada día estamos más poderosos. Tengo hongos rojos. No estaría mal plantarlos. Solo que para hacer eso primero tiene que haber sombra. A plantar. Ya quedó listo. Voy a poner a todas las llamas juntas. Al burrito lo pondré de este lado. Las cabritas estarán justo aquí. Y los zorritos de este lado. Bueno, a seguir. Miren, estas abejas están molestas pero no me pican. Es que creo que estas son amigas de Snoop Dogg. ¡Un gato! Y ya se fue con todos los demás. Gatito, vivirás aquí el resto de tus días. Tú, pues ya te metiste así que también te quedarás aquí. Dios mío, este parece el bioma de las abejas. Y este vivirá justo aquí. Abrimos. Generar gallina. Me voy a convertir en el hombre abeja. ¿Mulas? Dios mío, tan chiquitas. Pues aquí vivirán porque aquí están todos los animales. Ay, Dios mío. ¿Qué haremos con todo esto? ¡Ojo! Vienen los enemigos. Vamos a ver de qué tratará esta vez. ¿Abejas? ¿De verdad? A ver, los slimes atrás. ¡No! Las abejas se molestaron conmigo. A pelear no hay de otra. Ahora, parecía la ronda más pacífica de todas. Ya casi pasa todo lo feo. Otro caballo zombie. Felicidades, caraca. A partir de ahora tendrás compañía. Armadura de cuero para caballo. ¡Quierreme, caballito! ¡Quierreme! ¡Zuu! Ya le puedo poner armadura. Pero no tengo nada para poder moverlo. Disco Oderside. Hace mucho no me daban uno nuevo. No me quejo. A ver, alguien cuente cuántas abejas llevamos. A ver quién le atina. Armadura de hierro. Toma, una mejor armadura. Ahora, hemos avanzado al siguiente nivel. ¡Soy un tonto! Rompió el cofre. Ya no vi que me trajo. Pero tenemos dos manzanas encantadas. Una etiqueta. Y una silla de montar. Al fin la tenemos. Ya pudiéramos manejar a nuestro caballo todo lo que quisiéramos. Y el siguiente nivel será nada más y nada menos que la Deep Dark. Creo que se viene un encuentro sumamente épico. Y ya sé para qué vamos a utilizar esta etiqueta. Creo que ya saben qué es lo que se viene. Y lo tendremos justo acá. Primero tengo que hacer una super bajada. Esto tiene que tener 30 bloques de profundidad. Miren cómo se ve la isla desde aquí abajo. Se ve bien rara. Ponemos el suelo. Y solo me hizo falta iluminar un poco. Bueno, la casa del Warden estaría lista. Solo hay que colocar trampillas. Abrirlas. Y no sé si el Warden vaya a caer porque esto tiene unos pequeños bloques de diferencia. Pero el que no arriesga no gana. Mejor le subimos uno extra. Sí, no vaya a ser que nos mate. Cuando el Warden se genere, le pondremos la etiqueta para que este no vaya a desaparecer. Y correremos hacia esta dirección. Saltaremos. Y el Warden pensará que esto es suelo y caerá hasta la parte de abajo. ¡Ojo! ¡Un caballo esquelético! Otro caballo para la colección. Necesito nuevos encantamientos. Solo que esta vez serán para la asada. Tenemos una asada super mamadísima. Y rompibilidad 3, reparación de eficiencia 5 y toque de seda. Ahora haremos todo mil veces más rápido. Manzana de oro. ¡Ay, Dios mío! Solo tenemos un intento. 3, 2... Creo que se molestó conmigo o con alguien más. No sé. ¡Se molestó! ¡No sé! ¡No! ¡Mató al aldeano! Hay que pegarle. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Se cayó! ¡Dios, qué locura! Efectivamente, amigos míos. Lo tenemos. ¡No! ¡Mató al aldeano! Te recordaremos por siempre, aldeanito. ¡Dios mío! ¿Otro Warden? Y ya quité las trampillas. ¿Qué vamos a hacer? Hay que buscar la manera de matarlo. Va a empezar a matar a todos mis animales. Está empezando a matar. ¡No! ¡Los caballos! Necesito un montón de flechas rápido. Hay que empezar a darle. No creo que se salga, ¿verdad? Está atorado en las vallas. El único dilema es que no sé cuánto quita eso. Creo que desde esta distancia estoy a salvo. ¡No muere! ¡Pues cuánta vida! ¡Oh, no! Sí, ya se murió. Se acaba de morir. Canalizador de Skulk. ¡No me digas esto! Necesito un mejor arco. Llegó la hora de hacerse una mesa de encantamientos. Ponemos mesa y estanterías. Ya quedó el sitio. Necesito un nuevo arco y 30 niveles de experiencia. Y lo tendríamos. Por favor, que me salga algo bueno. Infinidad, retroceso, poder 3 y rompibilidad 3. Está bastante bien. No, se murieron casi todos los animales. No me hagan esto. Esta vez fue más rápido. Abrimos. Generar calamar brillante. Monster Party. No, no me digan esto. Había olvidado que existía. ¡No, mi loro! ¡Otro Warden! ¡Warden, ven acá! ¡Pelea contra mí! ¡No, mates a la ley! Cayó el grande. ¿Qué dan estos? Lo siento mucho, amigo. Hasta aquí llegaste. ¡Lo logramos! Hemos avanzado al siguiente nivel. Y me dieron otra manzana encantada y una normal. Bueno, a ver cuál es la siguiente fase. Y el siguiente nivel es nada más y nada menos que... ¿La isla Champivaca? Ok. Creo que ya nos estamos acercando al final. ¡Dios! Un Creeper cargado. ¡Qué locura! No lo quiero matar, pero no tengo etiquetas. Lo siento mucho. ¡Un E-Blocker! ¡Dos E-Blockers! Tengo un tótem de la inmortalidad. Pensé que nunca iba a tener uno. Dos tótem de la inmortalidad. No puedo creerlo. Nuestro primer tótem. ¡Qué locura! Monster Party. No, a ver quiénes vienen. Un Silverfish, un Esqueleto, Vexes, Arañas Venenosas, E-Blockers. Se viene una batalla dura. Aparte no dejan de aparecer más. Con el arco los voy a eliminar de lejos. Cayeron todos, incluso el E-Blocker. ¡Dios! ¡Más E-Blockers! Pues ¿cuántos de estos se generan? ¿Qué voy a hacer ahora con tantos tótem? Llegamos al siguiente nivel. Otra manzana encantada, otra manzana dorada. Y unas que otras cosas importantes. Señoras y señores. Hemos llegado al último nivel. Llegamos a Len. A darle caña. Estamos a nada de ir a ver a la Dragona. De momento no me he encontrado con nada bueno. Solo con esta piedra. Y unos cuantos Endermites que acaban de salir. Nuestro primer Enderman. Vamos a eliminarlo por si necesitamos las Ender Pearls. ¡A la bestia! ¿Por qué hay tantos? Abrimos un ojo de Ender. El primero. Hay que moverlo de sitio. Ahora sí, a darle. Abrimos. Generar devastador. ¡Qué loco! Con esto podríamos tener una silla de montar. Pero ya no tengo caballos. Nos queda muy, pero muy poco tiempo. Así que hay que apresurarnos. Otro ojo de Ender. Ender Pearls. Técnicamente ya tendría lo suficiente como para poder ir a buscar a la Dragona. ¡Miren Endermites flotando! Abrimos. Generar guardián anciano. Creo que se va a venir algo muy loco con eso. Ya se está empezando a ir el sol. ¿Qué acaba de pasar? The End is near. El End está cerca. ¡Oh! ¡El portal! Y esto se está actualizando. Creo que me dieron otra manzana encantada. Hacen falta cuatro ojos. Nunca había llegado lejos en la modalidad de One Block. A ver qué es lo que sigue. Bloques infinitos de todo tipo. Interesante. Vamos a utilizar los ojos de Ender. Solo que necesito polvo de Blaze. Me hago unos cuantos ojos y los colocamos. Llegó la hora. ¡El End! Diría que con todo esto estamos listos para ir a vencer a la Dragona. Y también al Wither. Bueno, deseenme suerte. Que sea lo que la vida quiera. ¡Ale! ¿Y qué haces aquí? Hay que cruzar. Te llegó la hora, dragoncita. Primero a reventar las estrellas. Todo está lleno de aliento de dragón. Quedan dos. Última. Dragoncita, déjame decirte que hasta aquí llegaste. ¡Ahí viene acá abajo! ¡A darle! Le estamos bajando un montón de vida con la espada. Señoras y señores. Lo logramos. Dragona eliminada con éxito total. ¡Oh, sí! ¡A reparar todas nuestras herramientas! Tenemos el huevo. ¿GGs? ¿No creen? ¿Tendré tiempo de ir a por unas elitras? No lo sé. Hay que ser muy rápidos. A ver si tenemos suerte y aparecemos cerca de una N-City. Pero no parece ser. ¡Llegamos al día 100! No lo puedo creer. Y no aparece ninguna N-City. Rayos. No nos dio tiempo. Qué lástima. Tendremos que volver a casa. ¡Nos hemos pasado el One Block! ¡Suuu! ¡Lo logramos! Misión cumplida. Todavía me quedan unos cuantos minutos antes de que se haga de noche. Hagamos unas últimas mejoras. ¡No! Olvidé enfrentarme contra el Wither. ¡Soy un bobo! Supongamos como si no se me hubiera olvidado nunca. Bueno, a pelear. Ya casi le bajo más de la mitad. Este arco está súper poderosísimo. Miren cuánta vida le bajo en tan solo unos segundos. No puedo creerlo. Hemos humillado al Wither. Ni siquiera nos hizo nada de daño. Ahora sí. Regresemos de una vez. ¡Listo! Solucionado. Matamos al Wither. A mejorar este sitio. Primero bordiemos. Ya que se rompieron varios bloques. Un poquito mejor, ¿no creen? Y en lo que me voy a enfocar va a ser en esto. Necesito mucho vidrio. Hay que hacer como una especie de pecera gigante. Un cilindro hacia arriba. Los días pasaron tan rápido que no pude hacer todas las cosas que tenía pensadas. Bueno, hasta aquí llegó todo el vidrio que tenía. En la parte de aquí arriba tendré prismarina. Con un poco de iluminación. Y en la parte de aquí abajo tendrá arenisca. Ahora llenamos todo esto de agua. Y tocaría romper estos bloques. Ya tendríamos una pecera. Iluminamos la parte de abajo. Y el paso final para terminar esto. Sería ir llevando a los ajolotes. ¿Eres libre, ajolotito? ¡No! ¡Está matando a los otros peces! ¡Mi salmón! Bueno, ni modos. En el mundo siempre hay sacrificios. Mataron también al pez globo. Todavía me queda la estrella del nether. Y nosotros tenemos un montón de hierro. ¿Saben qué no estaría mal hacer? Así es. Lo haremos aquí temporalmente solo para que se vea bien. Estoy hablando del beacon. Y no solo logramos derrotar a la dragona de Lend. Sino que también conseguimos un beacon. Vamos a ver si podemos encontrar un bloque decente para nuestro huevo del dragón. Me hago unos cuantos marcos. Y los ponemos por acá. Aquí irán los totems. Y en medio una manzana encantada. Bueno, ha amanecido. Todavía me quedaron todos estos huevos. Pondré mobs en diferentes partes de la base. Lorito, tú vivirás aquí. Strider, tú andarás por este lado. Lamento que tengas frío. Gallina, eres libre de hacer lo que tú quieras. Ponemos un zorrito normalito. Y lo tendremos con su otro amigo el zorro. Una shulker de ese lado. Que ya se fue para arriba. Y un devastador ahí metido. Rayo, se está muriendo. Figlin, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Saben qué estaría loco? Oh, sí. Invocar un guardián anciano ahí adentro. ¡Ah, se están peleando con los ajolotes! ¡No sabía que los ajolotes mataban al guardián! ¡Dios mío! ¿Quién ganará esta batalla épica? ¡No! ¡No se murió el primer ajolote! ¡Los ajolotes no! Gente, amigos, personas de buena fe. Muchas gracias a todos por haber visto estos 100 días en un OneBlock. No les voy a mentir, esto estuvo sumamente complicado. Así que si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Que de verdad, eso lo agradezco muchísimo. Es completamente gratis y solo tarda 5 segundos. Aparte tiene una animación sumamente bonita. Si no, el puerco se mueren. Un saludo a estas personas que me siguen en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chai! ¡Todo!